La cultura y el turismo se toman los territorios de paz. El Festival de Música Sacra lleva desde 2012 llevando música religiosa de origen cristiano y de otras influencias de Colombia y el mundo a los lugares más apartados del país. Y lo cierto es que lo hacen siempre por lo alto, con entradas gratuitas para todas las personas y además en los recintos religiosos más importantes del país. Este año han llegado a lugares como Santa Marta, al barrio Siloe en Cali, a Florencia Caquetá y ahora realizan su cierre nada más y nada menos que en San Andrés de Tumaco, en su hermosísima catedral que además tiene un rol especial, digamos un protagonismo especial, al este ser un destino profundamente religioso y espiritual. Los invito entonces a vivir esta gran experiencia que hace parte de la apuesta por los destinos no convencionales del país, por la construcción de paz en Colombia y hablaremos previamente con los artistas que llevarán a cabo este magnífico espectáculo cargado de cantos espirituales del Pacífico colombiano con marimbas, cantores, bombos y demás. ¡Vamos adelante! Estoy demasiado conmovida de por fin recorrer Colombia a través de los territorios de paz y estos lugares que han sido tan afectados por la violencia y que jamás pensamos que vamos a poder llegar y llegar a estos lugares maravillosos, conocer su gente, su historia, su tradición, su cultura, su arquitectura, su gastronomía, su música sobre todo. Ha sido un encuentro maravilloso que nos llena de satisfacción, de orgullo nacional y que rico poder compartir no solo con los residentes sino también invitar a turistas, convocar turistas de otras regiones del país para que nos acompañaran a lo largo de estos dos meses que duró la gira nacional. En la música hay un espacio para lo divino, para lo sacro, para todo lo que tenga que ver con la parte espiritual. Todo lo espiritual tiene ese sentimiento de solidaridad, de compañía, de expresarle a Dios cuánto lo amamos. Ese acompañamiento que nosotros hacemos a través de nuestra música espiritual, si lo hacemos a través de los cantos religiosos, es como ese reconocimiento a esa superioridad que tiene Dios en nuestras vidas. Al cantarle, le exaltamos, le glorificamos y reconocemos que Él es lo más importante para el mundo. Tumaco es un lugar sagrado porque han ocurrido milagros aquí, como el milagro eucarístico. Su gente es una gente absolutamente religiosa, que tiene la esperanza en sus ojos, en su sonrisa y en su voz, en su música, en sus sonidos. Aquí en Tumaco lo que vamos a presentar, que también es música del Pacífico, son los cantos religiosos típicos, los que se cantan en las iglesias, en las misas y también los arruyos, que es una música dedicada a alucinar al niño, al niño Jesús. Cada parte de la misa hay un canto donde se le va reconociendo a Dios como nuestro Ser Supremo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro objetivo es que los jóvenes del municipio de Tumaco aprovechen el tiempo libre, convirtiéndolo en tiempo de arte, tiempo de paz y que además se reconozcan como negros del Pacífico Sur. Y que le den importancia a su cultura, sus manifestaciones. Tanto así que nuestra música, nuestros cantos tradicionales son reconocidas por el patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí para Tumaco, para el cierre, queríamos cerrar con alegría y qué más lindo que poder celebrar con los cantos típicos de esta región, esa música religiosa del Pacífico Sur de Colombia. Este espacio fue muy importante para nosotros, ya que también visibiliza a las comunidades afrodescendientes, visibiliza todo su imaginario cultural, su acervo cultural, su oralidad, que ha permitido que nosotros también podamos dar y tener una palabra, algo que decirle a Colombia y al mundo. Y lo que estamos demostrando con esto es que hay un país, un gran país de la belleza que hay que conocer y reconocer, como le digo. Y la importancia es que el turismo tiene que llegar a estas regiones y tiene que convertirse en motor de desarrollo.